Hoy vamos a hacer una tarta navideña de queso y uva sin horno, muy sencilla y muy rápida de hacer. Tengo aquí los ingredientes, voy a empezar con la base, la base la voy a hacer de galletas. Tengo aquí 200 gramos de mantequilla que tengo a temperatura ambiente más de una hora después de frigorífico, 300 gramos de galletas de estas gruesas digestivas que no son integrales, son normales, así que tenemos 200 de mantequilla, 300 de galletas y 3 cucharadas de azúcar, esto es para hacer la base de la galleta y aquí tengo un poco de mantequilla para untar el molde, esto ya aquí tenemos la base. Luego para la crema, medio litro que venden ya en un bote de nata de montar, 500 mililitros, 10 hojas de gelatina para hidratar porque son cortas, son pequeñas, tengo 10 hojas aquí, el azúcar que tengo 250 gramos de azúcar normal, la blanquilla que siempre tenemos en casa y 600 gramos que son dos tarrinas de queso de crema de este adultal y luego para ponerle tengo las uvas, las uvas tengo que deciros que si es más rápido podéis utilizar de esas que venden en botes de navidad para comérselas por las noches de las campanadas que vienen ya peladas y sin semillas, yo las tengo para arreglarlas porque siempre tienen más sabor la natural que las de bote en conserva, aquí tengo 350 gramos, después le voy a quitar semillas y las voy a pelar mientras que se endurece la base de la tarta, tengo en total 350 gramos para utilizar entre granos para ponerle dentro y la decoración y también para la decoración unos 75 gramos de chocolate negro. Vamos a empezar a apartar todos estos ingredientes y solamente dejarlos de la base de la tarta. Voy a empezar por triturar la galleta, esto se puede triturar así o meterla en una bolsa de plástico, voy a poner el azúcar también y así se nos disuelve mejor o bien meterla en una bolsa de plástico y pasarle el rodillo por encima, ya se tritura que quede fino. Ya está triturada y ahora la voy a poner en un bol. Ahora voy a poner la mantequilla un minuto en el microondas y ya se la pondría para que esté un poco derretida a la base. Ya tengo la mantequilla, no la he tenido mucho para que no se haga muy líquida y entonces ya se le va poniendo y se va amasando. Ya tengo las galletas preparadas y ahora estoy con el molde que voy a utilizar, con el molde desmontable le estoy poniendo la mantequilla, ya tenemos la mantequilla extendida, voy a poner un poco por los laterales, ya la tenemos y voy a ir poniendo la galleta. La galleta a ser un molde desmontable, os recomiendo que la pongáis por aquí por la orilla para que luego cuando se ponga la crema no se nos salga porque siempre por la orilla se bordea y se puede salir un poco. Entonces se va extendiendo. Ya estoy nivelando para que quede toda más o menos a la misma altura, ya la tengo. Esto ahora va al frigorífico para que se endurezca y ya cuando esté endurecida la galleta para ponerle después la crema, seguiremos el proceso. Mientras tanto he metido la nata frigorífico para que esté bien fría, para luego montarla y aparte de la nata voy a meter también las varillas y los batidores para que estén bien fríos para que nos monte bien luego la nata y voy a pelar mientras la uva y le voy a quitar la semilla mientras que se endurece. Aquí tengo la uva que mientras que les está endureciendo la galleta la he pelado y mirad, quiero demostraros lo fácil que es sacar la semilla. Aquí cuando se pela se queda transparente y entonces la semilla se transparente en la uva. Se mete un palillo, se tira y se saca la semilla. Así de fácil la sacamos y esto tiene mucho más sabor la uva que la que venden en los botes de Navidad y así se queda el grano entero y está pelada y sin semillas. Bueno, pues como está ya preparada la uva, seguimos otro proceso. Las láminas o hojas de gelatina están ya hidratadas y preparadas, entonces el siguiente paso es poner en un cazo el queso, el queso y el azúcar y nos vamos al fuego a calentar el queso. Me he venido al fuego, ya lo he encendido y ahora voy a calentar el queso y ahora voy a calentar el queso con el azúcar y esto hay que moverlo con cuchara de madera, esta de palo, que no se derrita pero que se nos quede suave y se nos caliente y aquí después pondré la gelatina. porque el queso ya está caliente, entonces ya cogemos la gelatina, la escurrimos bien y ya se pone con el queso para que se nos disuelva. Ahora ya después voy a apagar el fuego cuando se nos disuelva la gelatina, ya prácticamente está, y lo voy a dejar el queso enfriar, ya está disuelto. Apago el fuego y dejo el queso enfriar. Mientras se enfría la crema de queso voy a poner la nata para montarla en un bol, el bol lo he tenido en el frigorífico para que esté bien frío y las varillas también en el congelador y la nata bien fría para que monte bien. La nata ya está montada y ahora le voy echando cucharadas de queso, el queso ya está frío y ya se lo voy a ir poniendo a la nata. Pues ya tengo incorporado el queso, la crema de queso aquí a la nata, he sacado del frigorífico la galleta, ya está endurecida y le voy a poner unos cuantos granos de uva y los otros se los pondré por encima aquí a la mezcla. Mirad cómo queda esto, esto está riquísimo, una tarta de queso espectacular. Entonces ahora se los vamos poniendo a la galleta y ahora ya le voy a ir poniendo y así sé que por todas las partes tienen iguales tienen iguales, le voy a poner los otros granos por encima. Esto va al frigorífico hasta que endurezca y ya cuando endurezca pues ya se decora. Ahora se bajan por abajo para que queden cubiertos y ya como digo esto va al frigorífico hasta que se ponga duro. Esto es mejor hacerlo por la mañana con tiempo o bien si se hace por la noche mucho mejor hacerlo por la noche y al día siguiente terminarlo. Pues ya ha pasado una hora, ha endurecido, está dura, la he orilleado por el molde, la he levantado y ya la tengo preparada aquí en una bandeja y aquí tengo para decorarla. Esto en decoración puedo hacerlo cada uno a su gusto. Yo aquí para decoración he formado cuatro estrellas de chocolate, me he cogido el chocolate, lo he puesto al baño maría, un simple molde de los que tengo de estos huecos, lo he puesto en papel film para que no se mueva, entonces he echado una cucharada de chocolate dentro, lo he dejado enfriar y cuando ya se ha puesto duro lo he cogido y lo he sacado de molde. Entonces tenemos las cuatro estrellas para ponerse a la hora y aquí tengo una clara a punto de nieve. Entonces voy a coger la uva y la voy a escarchar. Voy a pasar la uva con la clara de huevo, ya se coge, se le quita el resto de clara y la pasamos por azúcar. Pues nada, yo ya tengo terminada esta rica tarta navideña de queso y uva. Yo la he preparado así, como he dicho, cada uno la decore a su gusto. Voy a cortar ahora un trozo para que se vea el corte como queda y lo presento en un plato. Quiero como siempre daros las gracias por verme y deciros que os agradezco cualquier tipo de comentarios. Hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!